Saludando a Inés Gómez Flores allá en Madrid, a Don Miguel, a Luz, a Yoli, en Barcelona, a Anderson, a Jenny y a Jefferson, y en Tenerife a Juan David, JJ, Diana y su hijo, y Claudia. Llueve acá en la ciudad de Cali, llueve en Siloé, esta hermosa panorámica, la lluvia y el cable aéreo se operan de forma normal. Así se ve la montaña mágica de Siloé, con un saludo para Inés Gómez Flores, para Yoli y para Luz. Hoy, sábado, 22 de junio de 2024. Llueve fuertemente en la ciudad de Cali, llueve fuertemente en la barriada de Siloé. Y con el saludo para Yoli Luz, Don Miguel Inés, allá en Madrid, España. En el cable aéreo se le va operando de forma normal, energía normal, al producto normal, alcantarillado normal, hasta el momento, y la lluvia todavía no ha causado ningún inconveniente. Saludos después para Inés Gómez Flores, allá en España.